Buenos días, hoy tenemos un anuncio importante para hacerles desde la Unidad para las Víctimas y desde el Ministerio de Justicia. Con ocasión de los 12 años de la Ley 1448, vamos a iniciar la confección del proyecto de ley para su reforma. Para eso, vamos a convocar a todas las instituciones del Gobierno Nacional que están interesadas en el tema, pero también a la sociedad civil, a la CITREP, a otras instituciones como la Defensoría del Pueblo, para redactar el mejor proyecto de ley que se presentará el 20 de julio, que le propondrá mejor atención a las víctimas, acceso más efectivo y una actualización de la ley que fue hecha antes del proceso de paz, para articularla con todos estos mecanismos transicionales de reparación a las víctimas y para darle una mejor solución a todas ellas. Para este Gobierno es muy importante articular la política de víctimas con la política de paz y hacer efectivo el acceso de los derechos de las víctimas. También contribuir a la superación de estado de cosas inconstitucionales que la Corte ha mencionado en diferentes fallos y que requerimos trabajar como Gobierno del Cambio para que todas las instituciones puedan trabajar de una mejor manera para que las víctimas en los territorios puedan acceder a estos derechos. También poder trabajar políticas que busquen soluciones efectivas y duraderas para atender asuntos de hechos victimizantes como el desplazamiento forzado, pero muchos otros hechos que ocurren en ocasión del conflicto armado. Vamos también en ocasión de estos 12 años de la política de víctimas a citar a un gran foro público también para que las voces de las víctimas, pero también de diferentes instituciones, de gobierno y de expertos se puedan pronunciar alrededor de estas transformaciones que lidera el Ministerio de Justicia, el Gobierno y la Unidad para las Víctimas. Unidad para las Víctimas